Gabo el de la Comisión, Comisión Music B DJ Kike, lo más cabrón del barco Te voy a dar los tuyos, te voy a dar los tuyos, te voy a dar los tuyos, te voy a dar los tuyos Te voy a dar los tuyos, te voy a dar los tuyos Mi muestra demoniaco, ya manda al bolito pa' los sacos Mientras yo con Gero le monto un atraco Boca pose mucho bajo cabrones, esto es la truper Gabo Mario Antio suena super Super no te ponen tu mini Super no te ponen tu mini Cooper no que Cooper no, cumper no, cum, 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 cumper no que Mohammed Cooper no que fue en tu mini Cooper no que fue en tu mini Cooper No que fue en tu mini Cooper Lo mismo se lo meto a Capel yo no sueno Chapel Yo no soy artista cabrona yo soy rica y con malito No por eso pues los felicito las bocinas gritan como los pases mi socio Paloma huyo, hablo claro y no orgullo por las mayo que chico que yo tengo Y así mi floreo esирio yo y en tu huella como Carlos Arroyo Te subo y debajo como el agua hay violo Te subo y debajo, que subo y te subo y debajo ¡Suscríbete al canal!